Pues hoy me logré despertar temprano, aquí estoy acampando aquí en esta laguna y pues muy sencillo, el video que les voy a preparar el día de hoy una caña, un carrete, una cajita de señuelos ahí está, eso es todo lo que voy a utilizar vamos a armar todo el equipo para hacer este tipo de pesca las cañas son muy largas así que vienen así vienen en cuatro piezas normalmente son cañas de nueve pies de largo entonces puede ser la única manera que se puede transportar la verdad es que soy aficionado a esto, no soy ningún experto soy muy muy principiante y pues ahí trato de cuando tengo chance pues practicarlo como ahorita vamos a ver siempre hay que apretar bien ahí las uniones porque ya me ha pasado que cuando no las aprieto muy bien por temor a no poderlas luego sacar cuando estás tirando pues tiro media caña bien armado este equipo a pesar de que es una caña de nueve pies y este es un carrete del ocho o sea con este equipo yo ya puedo sacar algo pues de buen tamaño este equipo es súper súper ligero de verdad que todos los equipos de este tipo de pesca son muy finos, son muy muy ligeros y pues la verdad que es un placer pescar con estos equipos es una delicia esto consiste de vamos a elegir algún señuelito no señuelo, más bien alguna mosca aquí les voy a compartir mi selección aquí ya tengo armado mi líder ya nomás es pues ponerle el señuelo no tengo muchas pero a ver yo creo que vamos a empezar con con este popercito de aquí ve nomás se ve bonito, blanco es de mis colores más efectivos para cualquier tipo de pesca así que a meter esta mosca esto yo lo hice es un popercito que ya viene como que estas cabezas y ya nomás tú le pones ahí atrás los pelitos así o las pues la forma que le quieras dar el color ahí está amigos vamos a ver que nos da este señuelo el día de hoy el popercito hecho por mí por mí mismo ahí está algo sencillo una caña un carrete unos cuantos anzuelos unas cuantas plumas ahí atrás al anzuelo esto lo que vamos a utilizar el día de hoy espero que nos dé algo bueno bueno pues todo listo vámonos el kayak está en posición ayer llovió muchísimo y como pueden ver el agua está llena llena de de basura de hecho aquí justo por donde estoy botando estas escaleras ayer eran una cascada que bueno casi se lleva mi kayak la tormenta tuve que salir a medianoche del campamento para rescatarlo no sé cómo voy a afectar de hecho aquí donde estoy parado estaba seco o sea subió como como unos 30 centímetros el nivel de ayer ahora entonces eso puede ser bueno o puede ser muy malo entonces pues vamos a ver aparte con este método de pesca con la caña con la caña de mosca pues es un poquito más difícil ¿no? esperemos que me podamos sacar una que otra captura decente bueno vámonos ya casi llegamos aquí al punto y como pueden ver aquí el agua está súper súper transparente pero creo que en las orillas está más turbia porque la lluvia de ayer de verdad que estuvo tan fuerte que pues yo creo que donde no hay arroyos pasaron así entonces a lo mejor está un poco turbia la orilla que es donde están las lobinas aquí es que este lago es un cráter volcánico o sea todo esto aquí en medio tiene cientos de pies es muy profundo y no tiene nada y toda la pesca está por toda la orilla así es donde está la estructura aquí y es donde pues están todos los peces así que lo vuelve más divertido también vas avanzando por la orilla viéndolas si está limpia el agua a ver cómo nos toca ahora pues seno suerte vamos a empezar a tirar aparte voy a ver a ver cómo es más fácil acomodarse primera vez que hago pesca con mosca del kayak también pupercillo verde no estaba muy grande grande eso viene ahora sí ahora sí me sacó el popper verde está buena se fue bueno pues por otra la tengo primer esperemos primer captura segundo strike no ya como tercer strike sí pues sí estas no se van está bueno les está gustando pequeñita adiós lo voy a seguir tirando espero que salga una buena se perdió un monstruo ahí la que tenía hace rato era de las más grandes que he sacado aquí oh la tengo oh sí está grande oh qué strike con mosca aparte venga 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 no te vayas no te vayas al lado del kayak aparte está muy muy buena venga 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 no amigos vean nomás qué buena lovina con mosca ahí está amigos una de mis mejores capturas con mosca con el popper salió este popper verde aquí es del kayak qué buena sesión de pesca aquí en Samao vamos a liberarla vean nomás qué buena lovina aquí se va a su casa oh sí otra en el mismo lugar increíble lo bonito de este señuelo es que cuando lo vienes trabajando siempre ves el strike eso es lo mejor de este tipo de señuelos de la pesca de superficie que lo ves y es muy emocionante yo creo que casi la mayoría de la gente que empezamos a pescar por eso nos hicimos aficionados por usar este tipo de señuelos primera vez para mí pescando así con mosca y del kayak es la primera vez que lo intento y me gusta de hecho yo no conseguí lombriz viva pero si hubiera conseguido para las tilapias si se pone eso le tira con algo que vaya en el fondo va a agarrar de las grandes pero con lombriz viva tiene que ser si eso es muy efectivo y yo no conseguí por eso no logré sacar de las grandotas nomás de las como de un kilo por ahí no pues pero hay unas de tres kilos yo las he visto a ver si le toca sacar con lombriz viva órale que buena mañana de pesca ahorita le voy a dar al campamento voy a hacerme algo de desayunar vamos a acomodar todo porque hay que regresar y ahorita voy a tratar de pescar más también este hoy le voy a dar nomás con esto también allá tengo una caña igual pero más pequeña que la he utilizado para pescar de orilla y también es muy divertido vamos para allá un rato y pues la estamos pasando bien aquí en la laguna de Samao una vez más chula del lugar me le salieron dos, tres pero no se pegó nada a desayunar algo o sea aquí me ando tomando mi cafecito estoy prendiendo la lumbre aquí esperando para desayunar y vean nomás aquí a la orilla del agua lo que se ve es lo que pasa aquí que estás acampando a la mera orilla justo ahí está mi casa de campaña y aquí vean nomás aquí está lleno de tilapias bueno ahorita se asustaron pero aquí siempre volteas a ver hay lovinas tilapias siempre están aquí alrededor del campamento les gusta mucho no sé por qué pero aquí es un buen lugar para venir a acampar la verdad y acá pues una carnita asada para acabar de disfrutar el campamento pues vamos a comer a ver qué tal nos quedó y acá pues vamos a comer